Uno lucha contra eso y dice yo voy a prepararme, yo prefiero antes que tener un sueldo que se me vaya y sobre todo en este escenario de inflación que nosotros vivimos, que se me vaya en una semana, en dos semanas poner primero el trabajo que los estudios, yo decidí desde mi espacio dejar a un lado el trabajo y dedicarme a la academia, responder a los intereses de los estudiantes. Pero cuando nosotros decimos que no vamos a ser instrumentos para ello, nos ponemos en una difícil situación de tomar posición, de tomar posición y ver que nos conviene más y yo insisto en que yo he sido reivindicada por esta revolución y sería muy incoherente identificarme con un discurso de la oposición. No quiere decir que todos los discursos de la oposición no tengan alguna validez y que no pueda resonar con alguno de ellos, pero yo me proyecto y resueno con la revolución, con todas las críticas que pueda tener, porque sí las tengo y si seriamente mi tesis de grado o mi trabajo especial de grado, como lo llaman en mi escuela, lo estoy haciendo sobre el problema económico, la crisis económica, la guerra económica, como lo quieran tildar los diferentes exponentes de un lado y del otro. Porque yo me siento interesada, no solamente como estudiante de ciencias fiscales, sino como venezolana, en conocer la realidad económica y en transformar el aparato productivo de nuestra sociedad, que seguramente tiene sus raíces y hay un porqué. Venezuela no es un país desarrollado y bueno, y Latinoamérica como tal. Porque nosotros en los diferentes programas oficiados por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, no hemos podido calar en las economías de producción masiva. Porque no nos sirvió la sustitución de importaciones, porque a nosotros no nos sirven tampoco las promociones de exportación para no depender más de la renta petrolera. Esos son temas que yo invito a todos mis compañeros de la academia a que analicemos. Y cuando yo les digo eso, también les digo, hay que ver las estadísticas del Banco Central de Venezuela, con todas las críticas que haya que hacer. Y ver que el 2% de lo que se exporta pertenece, que se traduce en 1.600.000 millones de dólares generados por el sector privado. Pero que sin embargo el 98% sigue dependiendo de la renta petrolera. Y eso no es un bien para nadie, para ninguno de los miembros de esta sociedad. Entonces, ante ese análisis, y ante todos los problemas que nos aquecen en esta sociedad, yo sí comparto la posición del señor Domingo Alberto. Y sí creo que los estudiantes debemos tener un planteamiento real, cierto, que no responda simplemente a intereses de un gobierno o de una oposición, sino que nosotros seamos capaces de generar un debate sincero, sincero. Y que seamos capaces también de apoyarnos para sobrevivir. Y si algún día nos toca poder ejercer los cambios y las transformaciones de este país. Gracias. Bien, señores, a esta hora, cerrando, tenemos que darle gracias a los compañeros exponentes, a Roberto, a Leonardo, a Beverly, y decir que ojalá estos materiales, esta discusión, pueda servir para que se dé impulso al debate necesario, el intercambio de ideas obligado que reclama este momento tan difícil, tan conflictivo que vive la sociedad venezolana hoy. Un momento que requiere, insisto, de reflexión, de pensamiento, de búsquedas de ideas que nos aparten del plágico pasado para trazar una perspectiva distinta. En el sentido de que podamos hoy, en lo fundamental, entender que o nos disponemos a enfrentar con amplitud, con inteligencia, con claridad y sin antagonismos mortales. Acéptenme el término. Esta situación o vamos simplemente a engrosar la pesada y terrible carga de la muerte. Mantenemos que toda imposición implica una acción contraria. Y aquí hoy estamos en presencia en nuestra opinión de una imposición como son todos los proyectos revolucionarios que ha habido hasta el día de hoy. Todos que no han sido, por desgracia, sacando las cuentas, un beneficio para la sociedad que hoy vive. lo explicaba el compañero Dell, vive uno de los peores momentos del agotamiento en tanto en cuanto el planeta. Y lo vemos cuando los grandes imperios que han pasado por las llamadas revolución socialista se comportan hoy como otro imperio capitalista. me refiero a China y Rusia concretamente. Otro imperio capitalista. ¿Cuál la diferencia hoy entre Rusia, China y Estados Unidos? ¿Cómo decir nosotros que estamos con este o con el otro modelo? ¿Cuándo entenderemos que ha llegado la hora en que tengamos el verdadero modelo propio que es la exigencia que hay que hacerle a las actuales generaciones que miren a futuro que significa crear un nuevo modelo económico, social y político? Mientras esto no se dé estaremos viviendo del triste y pesado pasado que tanto nos agolpa, que tanto nos agobia y que tanta tragedia nos depara en el día de hoy. ojalá de verdad y podamos nosotros de algún modo evitar seguir en el camino de los contadores de muertos impuestos por otros intereses. Buenas noches, gracias a todos. Aplausos.